Dictan prisión preventiva para venezolanas implicadas en la muerte de la joven Erika Hernández. Demagatoria que se le sigue por la presunta comisión del delito contra la vida y el cuerpo de la salud en la modalidad de cicariato, previsto y sancionado en el segundo pago de acuerdo del 108 y 11 del Código Penal, teniendo como agraviado a quien en vida fue Erika Elizabeth Hernández Olivares. Teniendo a la vista los retratos acompañados al rendimiento fiscal, he pedido la sustentación oral por parte de la Fiscalía respecto a los presupuestos materiales para el listado de la prisión preventiva, con la contradicción y oposición expuesta por la defensa de las imputadas en la audiencia llevada a cabo el día de la fecha, 26 de septiembre del año 2023. Y considerando, primero, delimitación del asunto a resolver. El Ministerio Público ha puesto en conocimiento del órgano jurisdiccional la emisión de la disposición fiscal, por el cual formaliza y continúa la administración preparatoria, en contra de Braismari, Michelle Lugo Márquez y Eidelín del Valle de Rodrigo González, por la presunta comisión del delito de sicaria. En consecuencia, habiéndose desarrollado la audiencia de prisión preventiva, efectuado el debate correspondiente y atendiendo a las pretensiones expuestas por el Ministerio Público y la defensa de cada una de las imputadas, corresponde al despacho judicial emitir pronunciamiento a efectos de determinar, según sea el caso o no, declarar fundado dicha medida de prisión preventiva de acreditarse en la concurrencia a los presupuestos materiales previstos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, así como establecido la proporcionalidad de la medida y, según corresponda, establecer el plazo de duración de la misma. El Ministerio Público señala que existe en el presente caso el riesgo de fuga y de obstaculización. Respecto del primero, debemos de señalar que no existe ningún elemento de convicción o medio documental que acredite mínimamente que las imputadas Eidelín del Valle, Rodrigo González y Brasmar y Michelle Lugo Márquez cuenten con arraigo de calidad en sus vertientes de familia, domicilio o trabajo. Se ha señalado de manera directa por parte de dichas imputadas que en principio han llegado a la ciudad de Ica con fines de desarrollar la actividad del meditricio o de damas de compañías teniendo como vivienda hoteles y si bien también ha señalado de que cuentan con menores hijos los mismos no se encontrarían en la actualidad bajo su cargo. Ello lógicamente por la actividad a la que se dedica. Entonces a partir de ello no se puede establecer mínimamente que dichas imputadas cuenten con estos tipos de arraigos para que pueda este despacho judicial a partir de ello establecer y determinar las características de calidad de los mismos. Se debe tener en cuenta que conforme al artículo doscientos sesentidos del código procesal penal se establece como plazo de duración para el proceso común como es el presente caso la prisión preventiva que no puede durar más de nueve meses. Y es que en el presente caso conforme a la disposición de formalización y continuación de misión preparatoria el Ministerio Público ha dispuesto a la realización de mayores actos de investigación con fines de reforzar los elementos y actos de investigación ya obtenidos que posibilitan la emisión del mandato de prisión preventiva. Pero para ello se tiene que realizar diligencias que están que vienen siendo realizados en la capital de la República lo que demandaría en todo caso un tiempo razonable para la obtención de los mismos. Aún también queda pendiente la obtención de mayores imágenes de video para poder incluso determinar la participación de otras personas de las que ha intervenido. En consecuencia a defecto del desarrollo de la investigación preparatoria etapa intermedia y si fuese el caso el de juzgamiento estima el despacho judicial que el plazo que establece el inciso 1 de la ley de 1972 resulta ser razonable. Noveno. Por otro lado y conforme a la sentencia del tribunal constitucional corresponde establecer y determinar una revisión periódica de la medida de cohesión procesal es decir dentro del plazo de seis meses de concedida la medida. Ha actuado la justicia de manera inmediata y al menos podrá darle tranquilidad a los padres de familia que están sufriendo la pérdida de Erick Hernández asesinada el último fin de semana y encontrada en el sector de Larrabal en el distrito de Subpanjaya. Subpanjaya.